El Intendente Municipal, Pablo Petreca, y Daniel Pollo, Subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín. Intendentes, acaba de mantener un encuentro con distintos deportistas de la ciudad y del Partido de Junín. ¿Cuál fue un poco el objetivo de esta reunión? El objetivo fue reconocer y mimar un poco a los deportistas que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado resultados muy importantes que nos llenan de mucho orgullo, por supuesto, a los juninenses y obviamente como Gobierno estamos muy orgullosos. Campeones de patín, de pádel, de tiro, de ciclismo, la verdad que deportes no convencionales, algo que nos habíamos propuesto con Daniel al comienzo de la gestión, es poder acompañar aquellos deportes, todos los deportes que los juninenses quieran practicar, poder tener un acompañamiento y una presencia por parte del Estado y hoy poder ver en la mesa deportes como patín, deporte como el pádel, como tiro, que quizás no tan conocidos de ciclismo, lógicamente, y con resultados tan importantes de campeonatos argentinos, nos llenan de mucho orgullo. Primero, lógicamente, hay un esfuerzo y un sacrificio muy importante por parte de cada deportista, sin lugar a dudas, y esa es la clave del éxito, pero también hay un Estado que en materia deportiva ha trabajado muy fuertemente y ha acompañado muy fuertemente a las distintas disciplinas, que bueno, eso nos permite ver los resultados que hoy también se logran, así que nos llena mucho orgullo, y esto simplemente es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que ellos vienen realizando, y también que la comunidad pueda conocer y pueda saber de que hay deportes en las ciudades de Junín, deportistas que vienen trabajando en silencio, pero que han logrado resultados muy importantes en cada categoría en los grandes de su disciplina, que nos llena a nosotros de mucho orgullo. Mucha satisfacción desde el lugar que, como bien decía Pablo, apostamos a esto, apostamos a que este tipo de disciplinas se consoliden. Cuando ellos llegan al podio y ponen la bandera de Junín, bien se los marcaba Pablo, para nosotros ya con eso está todo dicho, no hace falta más nada, pero bueno, la verdad que siempre es un placer poder reconocerlos, poder hacer que el intendente los reciba, porque gratifica todo el esfuerzo y toda la tarea que ellos hacen, así que gracias Pablo también por este mismo, esta caricia que realmente les viene muy bien. Y por otro lado, la satisfacción propia de poder trabajar con cada una de las disciplinas y que estos deportistas les sirvan como inspiradores a aquellos jóvenes, aquellos chicos que están en deportes por ahí no tan llamativos, deportes que no salen en la etapa de un diario, que bueno, estos deportistas los pueden inspirar a poder cumplir sus sueños, a poder desarrollarse, que esas disciplinas también son deportes, es ampliar un poco el abanico de posibilidades deportivas. Estamos con Germán Traverso, presidente del Tiro Federal de Junín, Claudio Impara, que es ciclista, que acaba de obtener la medalla de oro en dicha competencia, y Catalina Prati, que es campeona argentina de pádel en el torneo disputado en Mar del Plata. Bueno, queremos que nos cuenten cómo vivieron el encuentro que mantuvieron con el Intendente. Muy bien, muy nutritivos, muy agradecidos, tanto a Daniel Puello como al Intendente Pablo Petreca, por abrirnos las puertas, por querer conocer más de este hermoso deporte, que es el tiro deportivo, y a nuestros colegas deportistas de otras disciplinas, que también les van a abrir toda la puerta, que nos apoyan y nos acompañan en todas las actividades que siempre realizamos. Por demás de contento por la convocatoria, y más que agradecido, y me adhiero a las palabras que él dijo, o sea, estamos muy contentos y ojalá se repita. Muy agradecida por la convocatoria, y también agradecerle a Daniel Puello, que desde un primer momento que nosotros le mandamos un mensaje, estuvo ahí siempre presente.